un es yo voy me estaba metiendo otro video ya ustedes saben que es lo que es no se siano like, comment, suscribe ya ustedes saben que es lo que es y Kyle, Ghost oficial video cuando salio el album de él cuando salio el album de él él tenía una canción que se llamaba Ghost también yo creo que si, pero no tengo que decir mas nada ya ustedes saben que es lo que es estamos camino para 5 mil, le estoy diciendo 4 ya ustedes saben que tocamos 4 mil fue Ayer, ayer nada, antes de ayer, ustedes saben, pero no tengo que decirme nada 1 o 4,000, si a mí me está buen, me está buen, me hizo a feed to the video Yo creo que esta canción está ahí, yo creo, yo creo que recuerdo esa parte Señor, yo escucho tantas canciones algunas veces ya, que en estos momentos Que ya yo alguna vez no me recuerdo todita, pero hay demasiada, demasiada Yo siempre lo he dicho, eso sí yo lo he dicho Juan Carlos 1 dice que de los artistas más grandes que hay ahora mismo Ustedes saben de allá de Puerto Rico, pero él tiene esa lista de 5 a 10 está por ahí Porque él no está en el top 5, él no está en los mejores 5 de Puerto Rico Él no está ahí, John Chimmy es mejor que él Yo creo que John Chimmy es mejor lirical que él Pero el flow de él me gusta, tú sabes, ah no, es difícil porque todo, es difícil de verdad Porque depende del tipo de canción que a ti te gusta Yo prefiero escuchar a John Chimmy que escuchar a Ankar No nada más, no porque, no porque, nada más porque me gusta el estilo de John Chimmy Me gusta el estilo más que me gusta el de Ankar Pero, pero, Ankar puede rapear de vaina que yo Acorelate a John Chimmy, está hablando de vaina que le leo Está hablando de esto, está hablando del otro Tú sabes Y cuando te acuerdas la manata Perdiste de lo que hago bajo las sabananas Nos hicimos daños, pero tengo lindos recuerdos en una sabana Sabes que siento, man No te malqué después el video, no me lo pueden negar Me rompiste el corazón y jamás se vuelvió a pegar El mono este crea un barco, pero me tocó solo navegar No, no, no La manata Perdiste de lo que hago bajo las sabananas No, no, no No sé dónde está ni qué pasa No sé si sigo pensando en eso, esto me mata Olerá que de su corazón completamente me sacará Quizá sea verdad que mi amante lo erró No, de la manera correcta No quiero echarte la culpa, pero me molesta Eso sí, eso sí es lo más difícil, yo les voy a decir la verdad, eso sí es difícil No, de pronto, espérate Esa vaina, bro, es difícil ¿Por qué? Viendo una muchacha que a ti te guste, yo creo que esa vaina lo hizo peor Espérate Ahora estoy aquí Cuando tuve una muchacha que a ti te gusta con otro hombre Eso es Eso es uno de los peores sentimientos que te puede poder Como un hombre, coño Como un hombre Ay, coño Eso me pasó a mí una vez, dama Una vez, porque tú sabes que a mí no me importa mucho la vaina Me empiezas a dormir, ¿cuándo? ¿Qué has cuesta? Vivo confundido, loco, olvidarte Confundido, loco, volver a la tarea Todavía no hemos muerto y no entiendo si es hasta que no te parara la muerte Y donde sea que a mí no me importa y donde sea que estás Y donde sea que estás Te deseo suerte Dama un gol por última vez Me empiezas a dormir, loco, volver a la tarea No me importa y no entiendo si es hasta que no te parara la muerte ¿Qué? Qué music video Bien music video, bien, bien baño Ustedes saben señores, pues no tengo que decir más nada Ustedes saben que lo que Güey, no estoy camino por cuatro mil Ya estoy camino para cinco mil Ustedes saben Tengo la doce de ese botoncito Dale ese botoncito Me llamo la morita me Peace ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!